Música Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 4 Derechos de la Familia Música Artículo 71 Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar que es inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos. Música La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere. Música Por lo cual, tiene plena vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Música Música Música